Este viernes cientos de transportistas bloquearon por nueve horas la Autopista México-Pachuca para exigir al gobierno federal que ponga freno a la delincuencia organizada. Fernando Cruz, adelante con tu información. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo acabas de mencionar, cerca de nueve horas, el tiempo que transportistas decidieron bloquear esta importantísima arteria vial en la Autopista México-Pachuca y es que, pues bien, ya lo comentabas, el objetivo pues era pedir a las autoridades de tanto federales como del Estado de Hidalgo, incluso a las del Estado de México porque transita por esta importante arteria vial, mayor seguridad. ¿Por qué? Pues bueno, porque dicen están hartos de las extorsiones. Recordemos que, pues bueno, esta semana, pues grupos criminales incendiaron un camión de estos Tizayuca, como el que están viendo justo detrás de mí, lo incendiaron allá en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, precisamente para hacerles saber a los transportistas que debían de pagar un derecho de piso, un derecho por transitar. Y bueno, pues se negaron a pagarlo e incendiaron. Como protesta, pues decidieron el día de hoy esta línea parar labores. Ya lo mencionabas, decidieron bloquear en dos puntos. El primero en el cruce con el Arco Norte del lado de Hidalgo y el segundo aquí donde nos encontramos ubicados justo en el municipio de Catepec, en la zona conocida como la 30-30. Severísimo caos vial, filas kilométricas que superaron prácticamente los 10 kilómetros en dirección hacia la Ciudad de México y en dirección hacia el Estado de Hidalgo. Incluso se registraron con datos de enfrentamiento, a golpes precisamente, con algunos automovilistas que ellos decían, pues es que yo quiero pasar. ¿Por qué? Porque iba a la escuela, iba al trabajo, iba al doctor, iba al aeropuerto a tomar vuelos y todo eso se perdió. Así que, pues, bueno, una mañana caótica, a final de cuentas, a las 12 del día tuvieron una reunión allá en Tizayuca, Hidalgo, autoridades tanto federales como del Estado de Hidalgo, incluso algunas locales del Estado de México. Finalmente, ¿qué acordaron? Bueno, que la Guardia Nacional se va a hacer cargo de la vigilancia en los paraderos tanto de Tizayuca como en la parte de la Ciudad de México. Ya, afortunadamente, la buena noticia para las personas que pretenden circular por esta importantísima martiria vial es de que ya lo pueden hacer de manera habitual, incluso ya los autobuses ya están realizando, pues, los rondines, esas líneas como normalmente lo hacen. Ya se normalizó, entonces, Fernando, al 100% la circulación en la zona. Así es, así es, ya está completamente normalizada, ya están transitando como de manera habitual. Y, bueno, la consigna fue muy clara también de los transportistas. En caso de que vuelvan a reincidir este grupo de criminales, pues, tomarán estas medidas también. Pues, bueno, van a estar muy pendientes. Muchas gracias, Fernando Cruz, por tu reporte. Muy buenas tardes.